¡Hola! ¡Hola! ¡Yo soy Zela y bienvenidos nuevamente a mi canal! En este momento me encuentro en un municipio del norte de Alemania, donde lo rodea un mar, o sea, me vine a la playa, pero estamos como a menos 2 grados, entonces, como quien dice, el bronceado quedó embolatado. Si estoy al norte de Alemania, ¿qué mar estoy visitando ahora? Les voy a dar 5 segundos. Pues sí, es el mar norte, una parte del océano Atlántico que rodea la parte norte de Alemania, Trinomarca y Noruega. Es uno de los mares más peligrosos para navegar, pero uno de los más importantes para traer mercancía hacia Europa, así que aquí nos encontramos ahora. Y fue un viaje sorpresa, así que no sabemos qué vamos a hacer, pero vamos a ir a conocerlo, así que quiero que me acompañen. ¡Vamos! 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 porque... ¿te gustan eso también? ¿sí? tus actividades favoritas viajar, beber cofé y dormir eso es... eso es malo si ustedes imaginan meterse con este frío al mar serían como 10.000 puñaladas en el corazón en la puerta que habíamos congelado Baby, sí, quizás jajaja jajaja en el verano porque es como de los lugares que más subidos para unir al mar para pasarla deliciosa pero mejor este clima no es que haya mucho que hacer que sea 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 o 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